Alabemos al Señor Aleluya, aleluya El Señor es nuestro Dios El Señor es nuestro Dios Por las luchas y sacrificios Por los retos y esperanzas Cantemos jubilosos Aleluya, aleluya El Señor es nuestro Dios El Señor es nuestro Dios Por la unidad en la diversidad Del triple ministerio de Cristo Cantemos jubilosos Aleluya, aleluya El Señor es nuestro Dios El Señor es nuestro Dios Por la vida en comunidad Y los frutos cosechados Cantemos jubilosos Aleluya, aleluya El Señor es nuestro Dios El Señor es nuestro Dios Música ¡Gracias! El Señor es nuestro Dios El Señor es nuestro Dios Música Gracias.